Hola, te ricos, les habla su marcianita Koon Gamer y estás en un nuevo video para el canal, ¿cómo están mis amigos? Bueno, en esta ocasión están viendo ustedes de fondo este juego llamado Proyecto XD ¿Y XD por qué? Porque son los mismos co-creadores de SoSatchMan, XD Entertainment Bueno, vamos a hablar acerca de este juego, realmente me parece interesante Es un simulador de vida, o sea, de mundo abierto, desarrollado internamente por XD Entonces, vamos a leer un poco lo que dice acerca de este juegas, ¿ok? La oportunidad de reducir la velocidad y disfrutar de los pequeños momentos de la vida finalmente está aquí Independientemente de tus aficiones, personalidad, talentos o apariencia, Proyecto XD Es tu oportunidad de compartirlos con el mundo, como quieras Esperamos que todos los ciudadanos de Proyecto XD encuentren sus propios ritmos Y creen nuevos momentos de alegría en sus vidas diarias O sea que, vamos a estar todos en una isla, supongo O en una ciudad, no sé cómo será, pero va a ser todo online Características del juego La vida en la isla nunca ha sido tan relajante No hay despertadores en este paraíso Levantándose tranquilamente, cada día como con el sol de la mañana Para sembrar, regar y fertilizar sus plantas mientras las ve florecer Cultiva tus flores favoritas y crear el jardín de tus fantasías Si el paizajismo no es tu pasión, puede explorar cada centímetro de la ciudad Aprende los cantos de los pájaros que resuelan en el bosque o viajar en las manantiales de montaña Cada con su caña de pescar y su canasta en la mano Incluso puede unirse a sus amigos en el viaje de pesca de su vida Podemos estar con otros amigos ahí pescando onlinemente Onlinemente, eso no existe, pero igual Deténganse, eche un vistazo y disfrute de los encantos de una vida relajante Una vida virtual, una simulación Construye la casa de tus sueños Aprovecha tu imaginación y construye la casa de tus sueños Reúna recursos para fabricar muebles exquisitos Construye un techo sobre tu cabeza Y deje salir el diseñador de bricolaje que lleva dentro Es que flores en colores deslumbrantes Que puedan refinarse en tintes o convertirse en brillantes obras de arte Tu hogar puede ser tan colorido como tu imaginación Ojo que hay personajes femeninos y masculinos chicos Así que no se preocupen Y también hay otras denominaciones Tus pasatiempos, tu camino Libérate de tu realidad del proyecto XD Y persigue tus pasatiempos sin restricciones Conviértete en chef, jardinero, pescador, pintor o incluso músico Aprende recetas para doblar sabores Increíbles a tu voluntad Pintar obras maestras Inspiradas en escenas de tu ciudad Practica tu instrumento favorito Y graba canciones que durarán para siempre Tu camino es tuyo para forjar todo esto Y más te espera en proyecto XD Es un juego muy prometedor chicos Pero esperemos que todo lo que están diciendo aquí Lo hagan realidad Haz nuevos amigos Mientras subes escaleras de caracol Y deambula por los callejones bordeados de flores Una melodía de piano puede llegar a sus oídos Mientras agarras el volante Y respiras el fragante viento primaveral Tal vez un aldeano te salude con la mano Tal vez un extraño pasa Que pasa Se convierta en un confidente más cercano En los ritmos siempre cambiantes de la vida Que encontraremos la armonía A medida que nuestras canciones se alineen Si tiene alguna sugerencia Problema o comentario Contáctenos a través de El foro oficial Proyecto XD en TapTap Todavía no tienen disco Todavía no tienen esas cosas Y bueno al último nos dicen esto Ok Escuchen muy bien Actualmente el proyecto XD está en desarrollo cerrado Nuestra prioridad actual es enriquecer aún más la vida de la ciudad Con mayor cantidad de plantas y animales para coleccionar Objetos interactivos Acciones sociales Y atuendos y estilos siempre frescos También probaremos funciones de mundo abierto Para que las transiciones entre áreas de juego sean completamente fluidas Hemos planeado una gran cantidad de optimizaciones técnicas y de contenido Y nos disculpamos sinceramente por la demora prolongada Esperemos que el proyecto XD esté a la altura de tus expectativas Estén atentos para más noticias en un futuro próximo Buenísima Ahora viene la opinión del marcianito Mira Es un juego muy prometedor Están dándonos este juego como si fuera el mejor de todos en simulación Me parece excelente Pero esperemos que cumplan con nuestras expectativas Interesante el juego Lo veo muy prometedor Desde mi opinión Pero se necesita tiempo Supongo que debe ser una isla o una ciudad No estoy seguro Pero yo creo que por ahí leí que es una isla Si quieres estar al tanto de esto Voy a dejar en la descripción Bueno, en un mensaje En el primer comentario fijado El link para que tú te vayas a registrar en este momento Hay registro para Android Y hay registro para iOS, chicos Así que, por favor, por favor Todavía no dicen los requisitos Ahí está solamente el idioma en inglés y en chino tradicional Y solamente es exclusivo de TapTap Ok, exclusivo de TapTap No de Ay, no va a salir en la Play Store Pues no, pues amigos Si te estoy diciendo ahorita que es exclusivo No va a salir en la Play Store Así que es exclusivo de TapTap Me parece interesante XD Entertainment P-L-T-E-L-T-D-E Y está sacando muchos juegos, eh Y hay que darle a este juego Hay que apoyarlos bastante Porque están sacando muchos juegos Yo creo que TapTap Por TapTap Se hizo conocer Sausageman Y mejor dicho Sausageman hizo conocer a TapTap Entonces tiene bastantes juegos Vamos a apoyarlo Y realmente me parece interesante Bueno, chicos Esa ha sido la opinión Bueno, la noticia De este nuevo juego Que no se sabe cuándo va a salir Pero por lo menos Ya han dado una noticia Este juego estaba planeado Para que salga el año pasado Si no me equivoco Pero ahora la demora Ya saben por qué Por lo que está pasando Por lo que ha pasado Y muchas otras cosas más Que trancan totalmente El transcurso de estos videojuegos Eso ya no es Se sale de sus manos, ¿no? Fuera del alcance de sus manos Bueno, chicos Esto sería todo Gracias por estar en compañía De Marcinito Kung Gamer Ya sabes que si lo puedes soñar Lo puedes hacer conmigo Será solo otra oportunidad Bye, que rigolas